¿Qué es la elección de votación? Con muchas personas bien intencionadas pero absolutamente equivocadas sobre este tema que piensan que la cuestión de la falta de representación en un sistema que es ontológicamente imposible, en un sistema de listas de partido, en un régimen de partidos, podría solucionarse con el sistema de listas abiertas. Yo lo que pretendo es en este programa de hoy dar los instrumentos argumentales precisos para negar esto. Generalmente, como digo, son personas bien intencionadas pero que con buenas intenciones han causado los mayores daños en la historia de la política es una evidencia histórica que es difícilmente cuestionable. En el actual discurso político oficial, ante la hecatombe manifiesta de la ruindad institucional y constitucional o pseudo constitucional, mejor dicho, típicamente defensiva de quienes se apalancan en este sistema de partidos, unos pocos se aferran a una reformista tabla de salvación que acabara con la imposibilidad, como digo, que es ontológica de la representación en el sistema de listas de partidos y que ya es absolutamente, bueno, es un elefante que tienen ahí delante y que no pueden ocultar. Ese método, como digo, que utilizan o al que se aferran personas bien intencionadas o personas que no lo son tanto y quieren continuar viviendo del sistema de partidos es el cambio de las listas cerradas y bloqueadas por otro sistema de listas abiertas, pero también al fin y al cabo de partidos. Bien, se trata en realidad de una simplificación intelectual que deja fuera el control ciudadano sobre el representante ya que la adopción del sistema de listas de partidos no resuelve, como digo, el problema de la representación y lo más importante, de la responsabilidad del elegido frente al elector, resultando además, en cualquier caso, para ser elegido obligatoriamente, forzosamente, hay que estar incluido en la lista de un partido concreto que designa el jefe de ese mismo partido. Efectivamente, para ser elegido, el partido, el verdadero y único sujeto de la acción política, seguiría desellando ese menú de elegidos a incluir en listas a través de sus cúpulas, por lo que la separación en lo que se viene a llamar sociedad civil, entre lo que se llama, o se viene a llamar a veces erróneamente, sociedad civil y la política, se mantendría de igual forma que en el actual sistema de listas cerradas. Al fin y al cabo, el poder último, lo que también es mal llamado soberanía, en realidad se refiere a poder político como tal, reside en última instancia en el partido y no en el gobernado. Bueno, exactamente igual que ahora, la misma relación de poder existiría en un sistema de listas abiertas que en un sistema de listas cerradas y bloqueadas si se trata de listas de partido. Dar carta de validez al cambio de unas listas cerradas por otras abiertas como una solución al problema representativo o de la representación, mejor dicho, supone además un expreso reconocimiento de que el sujeto político sea el propio partido y no el gobernado que únicamente puede ejercer, o comproban o demuestran quienes defienden esto, que sólo se puede ejercer la acción política a través de los partidos, partidos que son estatales, además que son retribuidos por el propio Estado, donde la promoción dentro y fuera del grupo partidocrático se concibe con instrumentos tan propios y característicos como son el servilismo y el partismo. Ello no viene a significar una maldad intrínseca de los partidos políticos, que además no es que sean buenos ni malos, es que son inevitables. Además, su utilidad vehicular de las ideas y aspiraciones de los gobernados o para constituirse en clase política es evidente y asumida por cualquier persona que esté a favor de la democracia, sino que lo sancionable es su posición, su encastramiento como titulares del monopolio de la política, mejor dicho, de lo político, insertándose en el Estado como verdaderos órganos administrativos gestores de la cosa política. La oligarquía de partidos, ya sea con listas abiertas o cerradas, se caracteriza por la configuración del partido como tentáculo del Estado, sale de arriba a abajo y establece su relación del poder a través del dominio, sale del Estado y hacia el ciudadano y no al revés como sería una verdadera asociación ciudadana destinada, como digo, a promover una determinada acción de gobierno o una determinada acción legislativa. Es este el problema, en realidad, el carácter cuasi-administrativo o plenamente administrativo de los partidos, que en el régimen de partidos de Estado, además, se traduce o necesita de la subvención estatal como pesebre perpetuo y premio a su papel en el sistema que así se viene a construir y que instituye de institución, porque los partidos son así instituciones, a los partidos en el mayor enemigo de las aspiraciones de los ciudadanos para alcanzar una democracia. Al no existir principio representativo, sino integración de masas en el partido, estos solo pueden sentarse los gobernados, digo, a contemplar cómo aquellas siglas que han votado son totalmente distintas y se comportan de manera totalmente diferente cuando no han alcanzado el poder que cuando lo han alcanzado. No existe así el imprescindible principio de intermediación entre sociedad política y sociedad civil. Lo que existe es una auténtica clase política en el Estado. Por tanto, la solución de las listas abiertas no es más que un ejercicio, en realidad, de defensa propia para mantener el sistema de listas que hay ahora o una quimera de personas inocentes pero muy equivocadas en cuanto al control de los gobernantes por los gobernados. Yo entiendo que una sociedad, en realidad, que sea capaz ya de detectar estos problemas es que ya sabe afrontarlos y resolverlos y la solución en realidad está ahí y ya está propuesta. Hoy la sociedad, los gobernados, se plantean a diario como problema esta situación política española esta situación de falta de representación que es fácilmente reconvertible desde el mismo momento que asumamos que no es sino la culminación del proceso de transición o transacción, mejor dicho, que supuso el pacto entre el franquismo legitimado por unas elecciones sin libertad y la admisión de los partidos entonces ilegales en los salones del poder. Este pacto queda catalizado o reflejado, cristaliza en la constitución del año 1978 donde se elimina la separación de poderes los partidos políticos se constituyen de esta manera y como estoy diciendo, en los únicos agentes políticos realmente y se separa radicalmente la sociedad civil, los gobernados, de la sociedad política como clase reinante o gobernante concediéndosenos casi todas las libertades como la de reunión, la de expresión, la de sindicación pero negándosenos la más importante de todas la capacidad de que los gobernados controlen a los gobernantes la libertad política de elegir, controlar y de poner a nuestros legisladores y a nuestros gobernantes en elecciones además separadas en origen es por eso que las libertades existentes solo pueden ser utilizadas pues para aumentar esos derechos o lo que llaman libertades que en realidad son frutos de derechos pero no sirven para constituir y renovar el poder político del estado y menos aún para controlarlo todo este sistema político nacido entre el pacto entre franquistas y partidos de la oposición es el exponente máximo del oportunismo social de toda una generación que también aquí necesita los mismos mecanismos para promocionar dentro de los partidos para mantenerse como son el servilismo y el pactismo al que además se añade un ingrediente más necesario y que es factor de gobierno como es la corrupción por tanto lejos de listas abiertas que al fin y al cabo son listas la única solución para acabar con esta ausencia, esta carencia de democracia formal es eliminar el criterio de representación proporcional que refiere el artículo 68.3 de la constitución de 78 de las elecciones generales y locales como un paso decisivo para llegar a que España sea una democracia y es que la aplicación del criterio de proporcionalidad a las listas que se presentan en cada una de las circunscripciones de esos pseudo representantes que no son elegidos realmente por los ciudadanos sino por las cúpulas de los partidos en delegados de estos al haber sido ellos que no se han elaborado las listas de tal manera que da igual el resultado tanto daría hacer las listas como se hacen ahora antes de las elecciones que luego poner solo al jefe de partido y que luego se sentaran después y viendo la proporción que han sacado tiraran de lista y la fueran rellenando con posterioridad y para estar ahí en esas listas lo que predomina es la sumusión a la cúpula del partido y no la defensa de los intereses de los votantes el actual sistema electoral convierte así al elector, al gobernado en espectador pasivo, impotente del pacto, del mercadeo de escaños, de concejales elementos todos ellos fundamentales para la formación de las mayorías la representación deja de existir porque el sujeto del poder político es el partido no el elector el representante, pseudo representante en realidad no es responsable ante el elector sino ante la máquina electoral partidista la que obedece servilmente para poder repetir nuevamente en la siguiente lista electoral la implantación de un sistema mayoritario de distrito unil nominal haría sin embargo que los elegidos si fueran verdaderos representantes de los ciudadanos estos elegirían a un solo candidato incluido o no en un partido por cada uno de los distritos electorales en que fuera dividido el territorio por razón de su densidad de población así la asamblea legislativa quedaría formada por la reunión de los representantes elegidos por cada distrito electoral y de manera como digo elegida por cada uno mayoritariamente por un legislador por cada uno de los distritos solo con este sistema mayoritario unil nominal los ciudadanos podemos los gobernados mejor que ciudadanos podemos obtener representantes libres de todo mandato imperativo de los partidos y dar mandato imperativo revocable a verdaderos representantes la responsabilidad de los representantes sería directamente entre los electores y solamente estos corresponderían en primero castigar su actuación política como digo no solo cada cuatro años sino durante toda la vigencia del mandato al poder revocar cada distrito a su representante en el curso de la legislatura a través de un sistema de remoción electoral se defraudará las expectativas que le elevaron a la asamblea legislativa la posibilidad de exigir responsabilidades no se circunscribiría a la mayoría ya que la minoría tendría además un papel fundamental como es el de controlar aquella siendo su fuerza suficiente para poner en marcha los mecanismos de control del poder necesario se daría así una auténtica responsabilidad entre el elector y su representante por otro lado además este sistema mayoritario unil nominal supone una ventaja adicional aunque no por ella menos importante resultante de la supresión de las actuales discordancias entre el número de votos obtenidos y el efectivo equilibrio político de fuerzas políticas que actualmente favorece un papel preponderante de los partidos de tendencia nacionalista que ven como con obtener una cantidad de votos en el territorio de su influencia obtienen su escaño mientras que los partidos de ámbito nacional precisan de una cantidad superior de votos todo ello como digo se ve superado por un sistema uninominal mayoritario no de listas abiertas ni de listas cerradas en el que la votación por distrito electoral otorga una situación de igualdad a todos los ciudadanos independientemente de la localidad de la provincia o de la zona donde residan o de la zona donde residan avan o es us o CC por Antarctica Films Argentina